Música Música Vamos Carlitos, sereno eso es tranquilo tranquilo ya muévete internas externas nada 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 muévete de ahí sale de la pared defiende 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 abren las piernas carlos abre la pierna Abre las piernas Abre las piernas Vamos, ahí ya Ya está, ya está, ya está Mete, mete, mete Mete la pelvis Mete la pelvis Mete la pelvis Mete la pelvis Ya, sale ahí, empújalo Empújalo, sale ahí Sale ahí, calito, sale ahí Chamea ahí, chamea Nada, ahí, eso, tranquilo ahí Tranquilo ahí, ya sabes, ahora va a seguir Ya sabes cómo está esa tiranca, listo, ya sabes Eso es Tranquilo, ya, 100 kilos 100 kilos, tranquilo Tranquilo Tranquilo, tranquilo, primero plante Golpea Golpea para que no te pare, Carlos Golpea para que no te pare, esa rodilla que me toma Vamos, vamos Ya está, listo, tranquilo ahí, tranquilo Pega, pega el cuerpo Pega el cuerpo Pega el cuerpo Pega el cuerpo Tranquilo, tranquilo, no te bombees Tranquilo Empuja las dos piernas con las manos Tranquilo Ya está, ya está ahí, ahí Tranquilo, tranquilo Tranquilo Carlos, respira Respira, Carlos Tranquilo, tranquilo Golpea, golpea Respirando, no te bombees Respirando, tranquilo Antebrazo en su cara y golpea en la costilla Golpea en la costilla Golpea en la costilla, eso Empala en la costilla Respirando, respirando, calito Respirando, tranquilo Tranquilo, tranquilo Vamos, vamos Respiro, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Y golpea, golpea Golpea o no te pare Golpea o busca el camino Que no te pare Empuja, empuja con tu mano Su cara y va a poner la espalda en la pared Vamos, párate Sigue, sigue Tranquilo, tranquilo, tranquilo No, no, que no se pare Que no te pare Sigue sacando esa pierna Eso es Ya, ya, tranquilo ahí Posición, que no te bombe la costilla Pégate en la pared y quédate en la palanca Esa palanca que hicimos Cuidado con la palanca Golpea la costilla Respira, cabrón Respira Que no te pones Amarra, amarra ahí para que te paren Amarra para que lo paren Amarra ahí, tranquilo Tranquilo, no está golpeando No está golpeando Vamos Vamos, cala eso No vale Vamos Vamos, tranquilo No más calitos ahí Tranquilo Ey, no está con costaciones nada No está golpeando Cuidado, cuidado No está golpeando No está golpeando Ey, no está golpeando Voltea No está golpeando 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 Dos, dos, dos Dos Fíjate, tres minutos Se apagó mi celular No te bombees Tranquilo Aléjate Aléjate Tranquilo Oye, no te bombees Vamos No pasa nada No pasa nada Muévete Muévete Esa palanca Interna, externa Vamos Ya vea Eso 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 No entra No entra No entra Vamos No dejes que me carrucame Muévete No dejes que me carrucame No dejes que me carrucame Tranquilo 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 Lo dejes que me carrucame Ya saben que es eso Eso ¡Sanca! ¡Sanca, saca! Eso ¡Gracias, saca! ¡Nada, saca! ¡Sanca! Tranquilo No, no te bombees Tranquilo Tranquilo ¡No pasa nada! No se ha analizado ¡Sanca! Eso ¡Ya está! ¡Esso es! ¡Eso es! ¡Caraco! ¡No te bombees! Tranquilo ¡Gira! Tranquilo 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 Ahí ya monta y va tranquilo No te montes, respira Tranquilo Tranquilo, tranquilo Pega, pega, te vamos a parar Despacio y respira Cuidado con ese brazo Vamos Súbete, súbete Un poco más Vamos, vamos, vamos Ese brazo ya Ya está Golpeamos, que no te pare Tranquilo, tranquilo, calito Respira, no te bombees No te bombees No te bombees Sigue golpeando, tranquilo Súbete, súbete, súbete más Calito, golpea Porque no te pare Eso Tranquilo, no te bombees Tranquilo, respira, oye, oye Tranquilo, respira Respira Ya está, sencillo, tranquilo Respira ahí, eso, golpea porque no te pare Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo No te bombees No te bombees Tranquilo, Raúl Tranquilo, calito Calito, tranquilo Tranquilo, ahí se voltea Y me dice, mataleón Ese mataleón Ese mataleón Eso, eso, eso Ya Ya, ahí hay Mete bien la mano Mete bien la mano Oye Monta, monta otra vez 100 kilos 100 kilos Ahí nomás quedate, calito Golpea Golpea Golpea, golpea Golpea, golpea Tranquilo, tranquilo Eso, monta Cuidado Guillotina Ya está, ya está Ya está, ya está Eso es, 100 kilos Ya está, ya está Párate, calito 100 kilos, vamos Párate, ya está Guillotina, guillotina Vamos, saca el cuello Guillotina, guillotina Párate, párate, calito Párate Párate, párate Estira la pierna Estira la pierna Párate, camina para atrás Párate, camina para atrás Rápido Estira Camina para atrás Vamos Ahí, ahí, ahí Ya Pasa espalda Pasa espalda Vamos Eso es Sal de la pared Sal de la pared Sube la guardia Sube la guardia Nada Sube la guardia Nada Vamos Cuidado Cuidado Tranquilo Nada, nada, nada Vamos Paláctate, Raúl Reláctate, Raúl Ya vea No callas en su juego Para adelante Ordenadito Ordenadito Vamos Cuidado Cuidado Ordenadito, Raúl Ordenadito, Raúl Para adelante Cuidado Eso Cuidado Cuidado Y levanta hasta el techo Vamos 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 Al techo Eso Eso Tranquilo Vamos Raúl Tranquilo Carlito Vamos Eso es Nada Sube la guardia Sube la guardia Esta patada Mira Sube la guardia Sigue Sigue Nada, nada, nada Nada, nada Eso Eso Abajo Abajo Este Llámalo 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 Sale De la pared Sale De la pared Respira 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 Calito Véngate Con todo Ya sabes Que hacer Cuando te vengas Con todo Hasta el techo Vamos 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 Muévete Esta ganando Tranquilo No te desesperes Está ganando No te desesperes Nada Nada Sale Sal de la pared Sal de la pared Sal de la pared Tranquilo Un golpe y te abres Dos golpes y te abres Dos golpes y te abres Ya ábrete Eso Vamos Patea Patea Vamos Sube la guardia Sal de la pared Sal de la pared Sal de la pared Eso Vamos Vamos Eso Ahí monta De ahí no te salgas Pega la costilla Tranquilo Pega la costilla Tranquilo Pega Un minuto Pega 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 No dejes de pegar el minuto Carajo No dejes de pegar el minuto Antebrazo en su cara Tranquilo No busques palanca No No Sigue ahí Sigue ahí Golpea Sigue golpeando Carnitos Sigue golpeando Eso es Eso es Eso es Ya falta un minuto Sigue golpeando Tranquilo Respira Respira Cuidado No le golpees la cabeza Cuidado No le golpees Vamos Sigue pegando Para que no te pares Oye Sigue pegando Nada Nada Sigue pegando Sigue pegando Sigue pegando Sigue pegando Sigue pegando Sigue pegando Para que no te pares Cuidado con la cara, ordenado, disciplinado Bonito, bonito, eso es Ordenadito, sigue pegando Sigue pegando, nada, nada Eso, ahí vas a terminar Tranquilo, más de bombe, respira Ahí, eso es, 20 segundos Sigue pegando Y no te vamos a parar, sigue pegando Sigue pegando, eso es, eso es Sigue pegando, eso es, eso es, eso es